Javier Milei gana las elecciones presidenciales en Argentina. El libertario Javier Milei ganó en la segunda vuelta electoral en RAL en Argentina y asumirá el próximo 10 de diciembre como presidente del país sudamericano al imponerse al candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa. Javier Milei venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina al oficialista Sergio Massa, según los datos de la Dirección Nacional Electoral. Milei obtuvo el 55,86% de los votos contra un 44,13% que recogió el actual ministro de Economía cuando se llevan escrutadas el 91,81% de las mesas. Milei, cabeza de la coalición La Libertad Avanza, obtuvo el triunfo luego de quedar en segundo lugar en la primera vuelta electoral el 22 de octubre pasado y después una intensa campaña de cinco meses en la que su principal oferta fue enderezar el rumbo de la economía nacional, golpeada por una inflación histórica y azotada por una deuda multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Se espera que, en los próximos minutos, el candidato de la derecha ofrezca un mensaje a miles de sus seguidores. Milei sustituirá el 10 de diciembre al actual presidente Alberto Fernández durante los próximos cuatro años y tendrá que hacer frente a una grave crisis económica, en la cual la inflación interanual en el país se mantiene en 142,7%, según datos oficiales. El polémico outsider de la política argentina logró el apoyo de un amplio sector de la derecha luego de quedar en segundo sitio en las elecciones generales, en las que la coalición oficialista Unión por la Patria cosechó el 36,78%, recuperándose del revés de las primarias, mientras que la libertad avanza obtuvo el 29,99%, por lo que Milei logró meterse en el balotaje, relegando a Patricio Boric, 23,81%, candidata de la coalición de Juntos por el Cambio. Los argentinos ya votan a su próximo presidente en un balotaje cargado de expectativa. Hace 12 horas, tras las estas elecciones, Milei logró el apoyo incondicional de la propia Bullrich y del expresidente Mauricio Macri, 2015 a 2019, fundador de Juntos por el Cambio. Un respaldo clave para el triunfo de esta noche, de acuerdo con analistas. La Libertad Avanza apostó en los últimos días por moderar su discurso, marcado en la campaña por consignas como terminar con la, casta política, e incendiar el Banco Central o avanzar hacia una privatización del sistema de salud, conforme los primeros resultados. El oficialismo fracasó en su intento por atraer a los votantes moderados, se calcula que un 10% del electorado, con el mensaje de que Masa era quien sabía gestionar los asuntos públicos y ser un presidente responsable ante la imprevisibilidad del candidato libertario. El triunfo se da después de una jornada electoral en la que militantes de la Libertad Avanza denunciaron la posibilidad de un fraude, lo que fue descartado por el Ministerio del Interior. De hecho, al inicio de la jornada, se suscitó una polémica por la escasa distribución de boletas de Milei, cuyo partido no entregó al correo la cantidad de boletas requeridas por la normativa. Intentando salvar esa situación, la Cámara Nacional Electoral Argentina aceptó también las boletas a presidente y vicepresidente utilizadas en la primera vuelta, el 22 de octubre. Otro factor que al parecer no pesó en el electorado fue la polémica desatada por las controvertidas declaraciones de Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza, quien sostiene una postura que relativiza los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar, 1976 a 1983.